Ay, ya la escucho muy cantadora. ¡Melolenga! ¡Melolenga! ¡Ate levantates! Ay, ahora sí viene bien chula pa' la escuela. Con ese pantalón de brinquichear con melolenga y sin planchar. Ay, 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 a veces me digan, andan a uno de levantarse, pirse a la escuela. Vámonos, ándale, almorzar, almorzar, que se nos hace tarde. Y luego hoy salen bien temprano aquí, que es que a las 11.45, 11.35, ni siquiera los mandan a la escuela harto rato. Esos pantalones ya no te quedan. Y donde te quedan ya de prima. Miren, son las 7 y que apenas se está amaneciendo. Y allá afuera de melolenga ya está un solazo ingrato. Así para que sus cachetitos de mi melolenga, ay, no se me vayan a quemar mi carita bonita. Y luego dicen que la distingue, que distingue. Ahorita nos van a decir que si para qué te ando peinando acá en la cocina, que le va a caer una greña allá a la comida. De todo no le gusta peinar, ¿sabes? No se envió otra vez. No te vayas a enflojar así, ¿eh? No te vayas a empiojar porque esos piojos a ti te huelen desde lejos y te siguen, acaba toda empiojada. Ándame a empacar los lonches, están ahí. Ándale, empácalos. Acá está el tuyo. Aquí está tu loncherita, la que te vas a llevar. Sí. Esa es la que di. Mételo ahí. Ay, ay, ay. Sí puedes, ándale. Te tienes que enseñar a empacar tu lonche y todo, para ayudarle a mami. ¿Ves cómo sí puedes? No lo quieres. Allá tu vaso ya tiene agüita, mira. Mira. Qué bonito. Chiquito, chiquito como tú. Además hay que meterla aquí, ¿verdad? Porque ya va a ser bien tarde en la escuela. O sea, lo voy a meter aquí adentro porque luego va así como que dice que no puede. El garrequito de agua no cabe. Toma la mochila. Ay, qué chiquita, ay, qué bonita. Y luego dicen, ay, la distínense a la chiquita y es a la que trato mejor. El envoltorio no le encuentre a la ayonta. Apúrate, envoltorio. Así vas corriendo, irá, ándale. Te vas a caer al pasito, envoltorio. Ay, envoltorio. Miren, ahí anda ya la chiquilla en su cuarto. Este es su cuarto. Tanto acabamos de arreglárselo. Le falta ir a toque tanto, güey, de scuqui. Hoy me voy a ir allá a San José. Allá donde vivía, pues. A recoger todavía el apartamento. Tanto lo entrego, tanto lo recojo bien. Van a creer. Ay, Dios mío. ¿Estás bailando? Sí. Vamos a ver. Ay, envoltorio. Mira, anda la embarrate de este. Embarrate. Ay, sepa, que no te quiero ni decir. No sabes, Jao. No sabes, Jao. No, sí. No sabes, Jao. Enséñate. Enséñate. Porque todo quiere que uno haga. Mira, sí sabes. Sí sabes. Acá en el cuellito. Ay, embarrate todas las camisas. Ahora ya nomás vamos a pegar aquí el envoltorio. Que la chiquilla perdió la tarea. ¿Dónde la perdiste, Sani? Ahora, aquí no lo dejé contigo. Ah, ahora me va a echar la culpa, mira. A ver, envoltorio. Ándale, envoltorio. Cosa tu balón de agua. Tu manchurita. Tú vete cagando así. Ya laca. Qué bonitos, mis niñitos. Pero con uniforme se vieran más. Más a la tela. Mira lo envoltorio. Mira el envoltorio qué chiquito era. Ay, qué chiquito. Oye, el envoltorio va a salir a las 11.55 y la chiquilla a las 12. Mi niñito no quiero que se vayan a la escuela. Yo les quiero en la casa con mami. ¿Sí a mí? Me lo venga bien porque luego dicen que te distingue. Que no te vayas a la escuela.